Buenas tardes, Reinaldo Hilario Santana, asesor inmobiliario de Real THS para la zona norte de la República Dominicana. En esta ocasión, hoy lunes, víspera del Día del Amor, del Día de la Amistad, Dios me ha dado la oportunidad de presentarle a ustedes algo muy especial. Ahora mismo, en estos instantes, me encuentro ubicado en uno de los residenciales más emblemáticos, más con calidad de vida, que conllevan aquí los moradores de este residencial, los médicos, ubicado en la zona de Nahuacampoclub, parte alta de la ciudad, con unas características especiales, ya que es una de las zonas donde más se han desarrollado proyectos residenciales de significativas inversiones aquí en esta zona de Nahuacampoclub. Señores, estamos aquí en el residencial Los Médicos, y de inmediato pasamos a hacerles esta presentación increíble de esta hermosa residencia. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!